Y el laboratorio Me abre el helicóptero todo hermano Ay no me... No me abre el paracaídas cerote Iba de querer apretar... Equima y no me abre el paracaídas Apretar las nalgas hermano El había agarrado la corriente Está peligroso joder ¿Qué mierda es esta mierda eh? Ok ti anda No, compras Unición Unición Fue puta ¿Quién tiene S4? Yo ando Unión 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 Venga a matar los cabrones Unión 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 Y boom Unión Unión Gracias ¡No! Son dos Tres, ¿no? Hay otro aquí, para nada Ya, no tengo muchas balas yo Sackeado ¡Vamos! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Tiralos! ¡Muertos! ¡Muerto! ¡Ahí están arriba! ¿Dónde están? ¡Ahí están arriba! ¡Sí! ¡Ahí está! Detrás del palo está Giro ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo! ¡Ahí hay otro! ¡Por aquí, de estos lados! ¿Dónde están? ¡Ahí está! 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 Dice un favor ¿Tú eres la plata? ¿Qué pasa? ¿Tú eres el arma? ¿Eres el arma? ¡Gas es inbound! ¡Márquate nuevo cadenzo! ¿Tú tienes que seguir? ¿Tú tienes que seguir? ¿Tú tienes alguna vez? ¿Tú tienes alguna vez? ¡Tú tienes una vez! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Bien! Le tiró un D4 Así me gusta ganar La primera de la temporada Como mierda Nos tardamos Mira que el dejó todo 9 días No, no, 3, 5, 6, 4, 4 días Porque para ganar ¿Arranos se quedó? Hemos un tr기 Un cuidado Ay, como bueno ratuanito para el perro